¡Suscríbete al canal! 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 ¡No mames! ¡Baja un verbo! ¡Suscríbete al canal! ¡Le doy dos estrellas Michelin! ¡Suscríbete al canal! 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 Y sin derramar Ni una sola gota de sudor Para que vean lo que es ser Sabrosa Y aparte la magasú Hola Darth Vader Dale Yanny No te preocupes Nos vemos entonces mañana Yo también, los quiero mucho Te quiero Este es el Nightyva Alpha Si Adam Mientras tu estas ahí valiendo verga Comprándote un dron Sentadito, rasgándote los huevos Yo aquí peleando con un núcleo Alpha Hay algo que debería saber La verdad es que Oh no Ah cabrón Y ahí se quedó un chingo de tiempo Ya está miada Insurrada esa Si se quedó ahí todo el día Está bien chiclosa ya Ah pero trae ojo bonito No wey Nomás me he visto así Nomás yo Tengo mi puto nombre Y mi código Aquí en el cuello Cabrona Tatuado Pero si quieren Pueden llamarme Lily Ah está en el traje La ingeniera Y mira traes un maquinón Ah cabrón Dos años esperando en ese escondite Que otro escuadrón llegara Y después llegamos nosotros Si Les agradezco mucho que me salvaran No mames Dos años ahí No saben Lo sola que he estado Tuviste mucha suerte De que te encontráramos Cuando lo hicimos Porque ya has visto tú Que eres bíblico Al raíz A pesar de ser tu ingeniera de apoyo Aunque Lily Primero necesitaré el equipamiento Por si Equipamiento A PC de refri Bueno Antes Si hay vato Se llama Adam Y yo soy Eve O sea Eva Ajá Esto es lo bíblico que yo he visto Que se llama Adam Y Otra se llama Eve O sea Eve De Eva Y Lily De Lily Tal vez La ingeniera Lily Tal vez Ahí tengo un refugio Con equipamiento Que te encantaría Puede ser Puede ser Como en el manga ¡Ah! Quiero preguntarles algo En este momento Sion resiste Bajo la guía de Orcal Nuestro líder Se me han acabado Los espacios de Emos Por cierto Los llenamos Así es Ayúdame a salvar Sion Y te prometo que Orcal Y yo haremos Todo lo que podamos Para ayudarte En tu misión Se trata de unir fuerzas Y ayudarnos mutuamente Tal como hicimos antes ¿Qué dices? No quisiera tanto Cooperar Amigo Cada quien De sus pedos Cooperamos ¿O no? Está bien Así Gracias al trabajo Quizá podamos Conseguir más información Sí Creo que no hay razón Para decir Sin embargo Quiero tomar la decisión Después de escuchar Eso no será un problema Ok Me parece una excelente idea Hola Londra Bueno Supongo que está decidido Ah Estos son como extras Para más trajes del juego Sí Puta madre Ni modo Tomamos chamba Exacto José Ni modo Que la dama haga algo más Que andar en el puto dron ¿Verdad? Alumbrándome el culo ¿De qué trata el en vivo? Ahorita estamos jugando Un juego nuevo Que acaba de salir Para el play 5 Se llama Stellar Stellar Blade Y pues acabamos de pasar aquí Estamos más bien Pasando la campañita Hago otro tipo de cosas Últimamente estoy Jugando GTA 5 Roleando en Marbella Y pues hago otras cositas También en la noche Mucha variedad Puedes encontrar aquí Ya tenía ratito Que no teníamos una campaña Había mucho FIFA Entonces ahorita ya no hay Ese FIFA Que vieran otras cosas En su mejor momento Era el hogar De más de 100.000 personas Obviamente ahora hay menos ¿Cuántos hay? Es el lugar que ven allá Es mi refugio Bebíamos Comíamos Vivíamos FIFA Hola Kateri No me lo recuerdas En, en, en Hola Sam No se olviden de darle Polo al canal Nunca lo pido Pero Estamos cerca de la meta Hola Eduardo Pura pinche droga En todos lados Venden drugs Este Juan Si está la meta De los No sé por qué Dejaron de salir Las de estas de Twitch Luego las cambiaré ¿Cuál canal? ¿Todos? ¿A dónde vamos? Nunca hay descanso Típico de IFA Ah, ya son muy amigos Orcal está en la cámara De presencia Síganme Es una ciudad Muy profunda Y alta Todos esos Muros son para Proteger a la ciudad De los ataques De los nativas Es de Rafita Los muros No parecen Estar tan reforzados Como deberían Ok A ver si salen Para que cuando pasen Suceda Juan Salga ahí la alertita Mira nada más Una bonita villa Con personas Con sushi Kulichi Glicor Rogas Mi personaje De Marbella Rice Se llama Rinalda Exfutbolista Buscando una nueva vida En Marbella Seguramente iniciaría Un protocolo Para rescatar a todos Gracias Gracias Hola Jennifer Hola 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 ¿Por qué se murieron Todos a la verga? Estás viendo La tela del traje Parecieran alas A ver Trae como un velito Atrás Pues sí Pueden ser como alas Dari Ohay Muchas gracias ST-chan Por el raychito Bienvenidas a las personas Que vienen a parte de ST-chan Sí, podrían ser alas Y tiene como una Una cruz ¿Ya vieron? En el centro también Es muy cierto Eve Aquí Te puso celosa La tía Con la nueva Nautilius A esas madres Se llaman Ok A lo mejor Cuando le bajé Juan Las habré quitado Yo la checo Gracias Juan Cuando tengas las cosas Para hacer los IRL Yo creo que voy a mudar Todas mis alertas Ahí La maldita nueva De Lili Está culo en el personaje Tía Uf Y no viste Hace como 30 minutos Bueno Ya la activé Mira como ángeles Hola Rael Tanto tiempo Trajiste visitas Y muy importantes ¿Podrías abrir la puerta? Adelante Orcal te espera Arpe abuelo Nos vemos Rael Y el otro Y el otro se llamaba Rael El que estaba a un lado Y Como Rael Que es un arcángel ¿No? O algo así O era un demonio ¿Qué era? Rael Azrael ¿Sí verdad Van? Eso también es otra referencia Era un arcángel Era un arcángel ¿No? Arrocitos Maxi Llaman los arrocitos Mi fandom Los arroces Arrocitos ¿En la tortuga ninja ¿Qué? Por aquí Vaya referencias Entonces Ala mira El creador Veo que tenemos visitas Bienvenidos Permítenme presentarles Él es el profeta de Sion Orcal Soy Yves Del escuadrón aéreo Yo soy Lily Mucho gusto Adam me ha hablado De ustedes Derrotaste A una altiva Alfa Podrías Mostrarme Lo que conseguiste ¿Consiguió un usted? Ten Ah Es un núcleo Alfa Un momento Por favor Gracias Rodri Por el raycito Mil gracias Rodri Desprodármelo Frank Bueno Supongo Que quieres Usar el núcleo Alfa Como una llave Para abrir Un camino Hacia el nido Es así ¿Cómo lo Supiste? Lamentablemente Se necesita Más que el núcleo Alfa Para abrir El nido ¿Qué? No puede ser Entonces Que sí Mija No le digas Cosas A Dios No Ese no es Diosito Se llamaría De otra forma ¿No? Cuatro Núcleos Alfa Maestro Podrás Llegar A los Rincones Más Profundos Del nido ¿Cómo? ¿Cómo Sabes Todo esto? Es Gracias A mi Vinculador Personal Con el Complejo De la Superficio Puedo Buscar En cualquier Lugar De la Tierra Solo Necesito La cantidad Suficiente De Energía Eso Significa Que también Puedes Rastrear Al Suficientes Presentaciones Adam Por favor Inserta La Hipercelda Lo sigo a jugar Mauricio Pero no en vivo No en stream Cerca Donde estaba La nave Puede haber Una caja Especial Cerca Donde estaba La nave Una caja Especial ¿Aquí? O antes Ay Se me fue El estornudo Ay El puto estornudo Que feo Algo de que Foca Dios Feliz cumpleaños Tros Que cumplan Muchos años Ah No Si El diablo También lo jugué En directo Si Es verdad El estornudo Si Si Se me fue Alguna bebida Pues agua Agua caliente Eh Lily Por aquí Ay Está muy oscuro No me gusta Ni diablo Si lo jugué En directo Poquitito Pero si Lo jugué Conmigo Allí Gracias Alex Coloca la Hipercelda Aquí Dale Chingada Pronto Vendrá un cabello Diferente De hecho A ver Y todo esto Todavía Lo incluía La demo Habla del cabello ¿Esto es Una especie De cementerio? No Esta gente Está en un sueño Profundo Por la falta De energía Y si Seguimos Así Solo Habrá Oscuridad Ya tenemos Que salvar El mundo Mi ¿Qué estás tratando De decir? Ayúdanos Gracias Gracias a la Hipercelda Que consiguió Viv Están a salvo Al menos Por ahora Me alegra Haber podido Ser de tanta Ayuda Necesitamos Más Hipercelda Para despertar A los ciudadanos Sí Necesitamos Tres Hipercelda Más Para reconstruir Sion Por completo Volvamos Con Orgal Para que Escuches El resto De la historia Gracias Por su Ardo Trabajo Gracias A ustedes Las vidas De miles De personas Se han Prolongado Y mi Vinculador Pero gracias Salvo Adam Sí ¿Qué? ¿Dónde Salió? Orgal Mis habilidades Son Digamos Limitadas Así que Aún no puedo Me está gustando Relampado Está buen Y yo Sin embargo Con la energía De más Hipercelda Seguro Podré Rastrear Al Night Alfa Por eso Debo Pedirles Un poco Más De ayuda Hijo De mejor De más Más No Más Fíjate A lo mejor Un poco Largo Mephis Pero sí Creo Acabarlo ¿Les ha estado Gustando La historia? La Caja Especial Es solo Si tienes La versión De luz Lo puedes Checar En Descargas Del Fuego Ok No va a ser fácil De casualidad ahí en la hoja que te mandé Juan decía Que era el deluxe o no Qué bueno Charlie que les enamoró del juego Sí, están invisibles De hecho se ven chidos O sea, la textura y así del traje Está bien chingón, miren esas alitas Las luces y así, o sea, se me hace chido No, no decía Lo tendré que checar en las descargas Me siento mejor ahora que estamos afuera Las cosas se ponen muy serias en la cámara de presencia No puedo creer que ese tipo aterrador no dejara de mirarme Sé que no parece Pero es más amigable de lo que uno imagina Tengo que hacer el mantenimiento del tetrapti ¿Te puedo pedir un favor? Pedí un tablero de control de propulsión En una tienda que se llama Hermanas Chatarra ¿Te molestaría ir a recoger? ¡Puro favor con ustedes, pinches hombre! No mames Mira, ok Ven burro y se les antoja Viaje, por pinche favor ¿A qué sí? La Lili le anda tirando ojitos a la dam No canten así que me dan nervios, ¿verdad? No lo regalles ¿Dónde está el hermano chatarra? Muchas gracias ¡Muchas gracias! ¡Tai! ¡Tai! ¡Taincito! Espero estarlo pronunciando bien ¡Tai! ¡Tai! ¡Taiwancito! ¡Ey! ¡Pixi! Muchas gracias por la Primecita también Espero haber pronunciado bien el nombre de nuevo A veces Hablo bien feo Muchas gracias por la Prime Ok Veamos No tengo ni radar Ni escanear, vaya ¿Qué te dice dónde es? ¡Una coquita pixie! ¡Los pixies! Oigan, ¿vieron que los pixies Llegaron a McDonald's? ¡Los pixies! ¡Ajá! ¡Somos pixies! ¡Los sentinelas te estamos observando! Ahora son color gris Cuadrados Sí, real Los pixies No me cuentes tu vida Dime dónde están las hermanas chatarras ¿Señorita chatarra? Ah, eres el ángel del que tanto hablan Ok Disculpa, no te reconocí Confirmado que es un ángel No tienes por qué disculparte Sí ¿Has echado un vistazo? Tal vez nuestras ofrendas no te impresionan tanto No, no es eso Y nos vemos ¿Dónde están las hermanas pinches chatarras? No, no es eso No, no es eso Su mona china y chichona tendrá calor, tía Yo tengo pinche calor Todos preguntan cómo está su mona china y chichona Pero nadie pregunta, tía Ren Está bien, le duele el cuellito No, no, no Nomás preguntan a qué hora la va a ladrar el perro Hola, Rafael Hola, Hugo ¿Dónde están las hermanas chatarras? No me ayudas Hermanas chatarras Yo creo que para acá, ¿no? Ok Ok Os avisan Nueva misión Están de ser secundarias Hermana chatarra Por aquí Hola, Tawa Tawaín No sé cómo se dice Nomás escríbeme así la pronunciación, por favor Sí, necesito que me manden aquí un poco de hielo, gente Me harían muy feliz si me mandan una limonada bien fría Uf, qué rico, una limonada bien fría con hielos Uy, de tres estrellas Genial Latitas chidas Oh, son 49 Oh, shit Me harían muy feliz si me mandan una limonada así bien rica con hielos Qué rico, de verdad Con unas fresas así Rebanadas dentro Creo que rico Y un sushi, gente Un sushi Un pinche sushi No tenía que ser el más Motherfucker Un sushi Del nikori Una promo Honey crunch Qué rico Acabas de tomar una limonada con hielito picadito Qué pinche ricura Yo tengo limones Pero pues Saliendo a la derecha Por aquí será Una Sprite Casi no me gusta la Like ride Como el bar Ah, cabrona Esto sí se puso a dieta, chat Ay No me gustan los cocoons Las tres bolas son iguales No mames No dicen ni madres A ver ¿Dónde están las? Saliendo a la derecha Estas perras Estas perritas Hermanitas Hermanas chatarras Yomi yomi Hola, Brandon Mande el de Mira, aquí están las hermanitas Qué rollo con la flaca Qué rollo, ¿verdad? Mandele un sushi No, no puedo creer Que el ángel está aquí ¿Eres la dueña de la tienda? Así es Al menos por ahora Es tímida Adam me envió a recoger El nuevo tablero de control De propulsión que pidió Ya llegué ¿Está listo? Ajá Está listo Incluso Hasta me sobra uno Qué bueno Ah, pues presta Miranda viene Diamantada De la No, no, no Tú puedes Llevártelo De ahí, gente Dicen que Estás aquí Para ayudarnos Y Por supuesto Voy a tratar De ayudarte También ¿En serio? Entonces Acepto Gracias A cambio Eso sí, Rampa ¿Puedo pedir algo Refrescante? Pucha Adiamantada Es que Parecía que algo Te tenía preocupada De ¿Verdad? Creo que no puedo Ocultarte nada Ángel ¿Quieres contarme Toda la historia? Muy bien Un día Estaba trabajando En la llanura De chatarra Del páramo Luego me encontré A unos A ver Tuve que abandonar Mi moto Y mi maletín Para escapar La moto Quedo atrapada Entre piezas De metal Si no la abandonaba No habría escapado Viva Oh, su moto ¿Qué tal ¿Qué tal si me dices La ubicación exacta? Tengo que ir Al páramo De todos modos Así que La buscaré Gracias De verdad Estás jodidi Estoy jodidi Bienita Ese es el pedo Tengo un chingo De calor Y no tengo A mi agua Le salen Burbujas De calor ¿Saben? Pero Justo les decía Que no mames Que qué hueva Que me haya pasado En esta En estas fechas En estos días Pero así pasa Cuando sucede Gracias Antonio Please Te amo Gracias Si hiciera un cosplay De ellas ¿Cuál hace esa? Yo creo que el de El de Adam Yo no creo que Se me va bien Uno así No mames Va a parecer pinche ¿Qué? ¿Quién eres? Torizo Wey Torizo con diamantina A lo mejor El de Lily ¿Sí? El de Orcan Ah, la postura Tu huevo Oriel Acabando Está sonando El teléfono Hello Ah, para viaje rápido Portal activado Ahora De puro hablar Por teléfono Muy cierto Tiros Otra chingadera Hey Eve Me compré un dron A la chingada Ah, ya traemos pistolón No le está Distinto Sí Este ya no es el dron Que conocías Es un dron 2.0 Mejorado Que puede lanzar Proyectiles De larga distancia Brucha, papi No Esto es más Que una mejora Es una evolución Prueba la fría Perdón Entre los objetivos Ese es del local Wey Ah, ya lo vi Prueba Justo en el blanco Ahora Concéntrate Relájate Ah, qué perro Ahora Concéntrate Tiene como delay El disparo también Relájate Perfecto Ah Ah, ok Tiene modo automático También Tecnología de la colonia A su servicio ¿Qué opinan? No más falta el pavimento ¿Cómo cosa? ¿En serio tocas de mí, no? Va a ser muy útil Para la misión Gracias, Devin Genial Avísame si te quedas Sin municiones A todos Nos pasa Tiros Gracias, Henry Y ahora Hay que descansar aquí ¿No? Que no se nos borre La verga Para mejorar Para mejorar Pero habla con Adam Gracias A todos nos pasa El sistema El sistema de conducción Del tetrápodo Aún Y ¿Cuándo vamos a poder? Por desgracia Repararlo Me va a llevar Más de un día Entonces Iré a ¿Qué? El páramo Me vale verga Voy a ir caminando Quiero verlo ¿Con el puto dron? Ah Sí, gracias No te preocupes Este güey No vale verga Ay, por la sombrita Prácticamente me dijo Sí, mira Por la sombrita Está por allá Sube por allá Aguanta Quiero ver a la mona china Ah, ok, ok A la próxima No esquipeo No esquipeo ¿De qué trata el juego? De momento Llegan unas culonas Al planeta Que está invadido Como que Por monstruos Que tienen Algunos nombres De demonios Al parecer Esas culonas voladoras Ah Se mueren todas Nomás queda esta viva Y al parecer Le dicen De que es un ángel O así Entonces tiene Como temas bíblicos ¿No? De que Son ángeles Otros tal vez Pueden ser demonios Esta se llama Eve Eva El otro se llama Dam Yadán Y al parecer Estamos Salvando la tierra Y ya Somos letales El mejor resumen Así voy a calificar El juego Gracias Doy buenos resumen Aquí echamos La Bitcoin Con V El campamento No tiene electricidad Oh mames A ver Parece que una gran parte De la electricidad Creo que hay un problema Con la red de suministro ¿Qué podemos hacer Al respecto? Vamos a ayudarle Puta madre ¿En qué le ayuda La corbata? Más así Más formal Que no ves Que es un ángel Te da porte Cuando habla con Diosito Tiene que andar presentable Hay un problema Con la torre Tenemos que ir Y ver qué pasa Y el puto Adam Nomás ahí Con su droncito Tenemos que ir ¿A la cara de arriba? No No sé Cerratería No a misión No sé No sé ¿Y las municiones? No Pues ya Apagada esa chingadera Renta esa chingadera Es un shooter también Tiene que parecer Me da risa Que su espada Está el gancho Y el cabello Ya sé Está muy preparada Esta mujer Ay cabrón Estos ya están Más desérticos Verre en la Verre en la Tiene que ser Gracias por ver el video. 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 Ah, aquí está el pendejo, ni lo vi. Ya. Ahora... ¿Qué de maíz? Ya no es una asesina de bichos. Oh, ese dato no lo sabía, Tiros. Encontré un electrolit. No es mucho. Es una descripción o una publicidad de la solución electrolítica. Oh, electrolítica. Nos vemos, Brandon. Hola, Mayes. Mayes. Y también me gustan las poses de la lata. ¿Cómo te hago un aparador para guardarla? ¿Está bien? Mientras no sea mucho problema. Pancomido para la única e inigualable Lili Artemis. Comenzaré a construirlo ahora, mi... Lili Artemis. Debe de tener también alguna referencia. Si la saben, díganlo. No, no, no. Te dije que no tomara, ¿vale? Kalili sí le sabe la hidratación. Ando jugando efectivamente, Yubi. Y pues sí se ve bueno. Ay, qué perra yo. Y pensar que todavía estamos en la intro del juego. O sea, todavía nos están aquí explicando las cosillas. Bueno, no sé. ¿Dónde se acaba la demo, gente? ¿Dónde le sigue? Esa habilidad es bien guardadita, cabrón. Ya se acabó ya el demo. Hace media hora, Renata. Ah, muy bien. Entonces ya estamos después. Hola, Alejem. ¿Qué pedo? Oh, shit. ¿No lo agarró? Ay, qué pedo. Tengo que ir con... Corriendo así. Sí, yo creo que en la intro es hasta que llega el mapa. Gracias. Sí me lo has estado tomando ni alto a mí, por cierto. Bonito domingo también. Domingo de birria. Ya veo, Relámpago. Cuando lo termines, me dice... Descansa, Jimena. Gracias por andar por acá. Era automata, Blade. Este güey está muy mamado, ¿eh? Creo que... Cabrón, este es robot. Oh, cabrón. El micro bovino. Justo el Nier está en descuento. Pues le andan aquí haciendo la competencia. Sigue el camino y verás al Tess Levois. Al Tess Levois. Verás de pico. Adiós, Pryce. Cuídate. Gracias por los bits. Hello, Lichip. ¿Cómo que adiós? Adiós. Es que con los 50 bits dices sayonara, que es adiós en japonés. Sí, ya, pues está despidiendo de una forma muy creativa y adinerada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí andabas, Pryce. ¿Se puede saber qué haces aquí? Eres tú, Wang. El profeta me ordenó que inspeccionara la planta y otras instalaciones. Estaba a punto de volver, pero vi todos esos monstruos. Ya saben todo. Apenas pude esconderme aquí. Ya me salvaste la vida, pero necesito pedirte un... Otro pinche favor. ¿Y que el sentinela cuando venías hacia acá? No. Tú eres la única persona que vi. La cuestión es que un sentinela me escoltó hasta este lugar. Me encerró aquí. Música del juego, Daniel. Oh, ya se lo cargó la verga. Oh, que la chingada. A ver, déjame huelga. Se llama Go. Si está vivo, debería estar cerca de aquí. Está bueno. Oh, mira. Es una maquinita chiquita, pero nos ayuda a descansar. Ah, no. Tiene puta luz aquí. O sea, y por ejemplo, si me quisiera desconectar en este momento, no puedo. Porque no se puede guardar. Porque no hay luz. ¿Puedo creerlo? Hay que empezar a cobrar los favores. Eso sí. Tendremos que reparar la luz. Ah, cabrón. ¿Le puedo cambiar la ropita también? ¿A la dam? Ah, estos son... Para Lily. Y... Para el otro cabrón. Nada, no me he dado nada. Si los cobrara, ya tendría un refri nuevo. Mi vieja, ya te enamoraste de Darth Vader. No se sabe. Ah. 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 Un altar Hola Javi, gracias por venir Oh cabrón, oh la virga Tentáculo, ya no tengo balas Eso estaría chido, Darth Vader ¿Eso ya lo hacen? ¿Se casan con monachinas virtuales? Investiguemos a la señorita O sus almas El juego se llama Stellar Blade Los otros angelitos Me ha parecido bien Es un buen juego Rafita Tiene luz Pues a ver, vamos a ver Ya me gasté tres monedas En una de estas que no traen luz Puedo ver la entrada Aquí debe de haber un boss Señorita, pero nos acabamos de ver Cabrona, pero si estoy trabajando para el Orkal Espera, estamos aquí para hacerle un favor a Orkal Exacto Incluso así Solo puedo dejar pasar a los calificados ¿Calificados? Calificar unos putazos Si logras derrotar Te dejaré pasar Bueno, si es necesario Está bueno, hombre Pero si es posible No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Creo que es bueno. la castigamos muy bien subestimé tu habilidad para pelear frente a frente con el nativa alfa, fue un honor luchar contigo ahora sí cabrón ¿te ha visto a quién le suda más la puchaina? y esa señorita no presenta tía gracias que bueno que siempre disfruto las campañas aquí conmigo también la de God of War en aquel extensible la espada dejó de funcionar de repente ¿qué? el escáner del dron tampoco funciona espera algo anda mal hay un campo de seguridad electromagnético extraño interfiriendo con el sistema debe haber nativas por aquí o les va a haber rígida por aquí pues no tengo balas wey con eso alcanza entremos no sirve el escáner cada laboratorio OHI ah municiones sí me las pillo doblece municiones ah ya no me deja estoy llena hola Diego Herrera desde lejos las ruinas parecían antiguas pero por dentro son tan modernas todo esto me resulta muy extraño todo parece de épocas distintas siento lo mismo épocas distintas escáner de purificación purificación ok ok el pancho ni bus hola Diego hola javet el piso retrocede ay cabrón ay cabrón pura andar ahí saludando el chat tienes una cuerda enfrente ah ok me tengo que deslizar ay cabrón no me anda saliendo sí un buen chico ahí va santa madre el nombre es Rafa no mates a mi vieja nomás se cayó poquito rebota trae con qué trae con quejito para las enjiladas ándale ya llegaron los hijos de su puta madre tengo nada de vida voy a morir me voy a meter wey esperamos el territorio vidlumita está lleno de cápsulas habrá sido un complejo de investigación no sé para qué vale más tarde privadas de ahí que abrí juego estamos en el búnker 33 hola senryu todo bien gracias ya abrimos como 30 puertas qué miedo qué nos espera oh mira aquí hay luz una ah no hay luz tampoco ah no sí ahí está ahí está ahí está se me agrada hasta puedes cambiar la canción con la que quieres pasar el juego sí me ha estado gustando camarón está bueno esta es la que se le movían las tetas como agua sí Melanie como unas gelatinas más bien unas gelatinas sólidas nada más un pedazo de la del rich starvader lo jugué el rich con naldo y phyllis hace no mucho pero nada más un pedacito me lleva la chingada de las putas trampas estas a ver como que no es para acá no pues para allá no ok pinitas ¡Ay, güey! Bien Ah, ok, mira Explotan ahí, ni para qué disparar Hay algo para investigar La peluda Estos mortíferos Ahí está Espero no te lo termines hoy No, Vianita Gracias Sí, yo creo que le doy poquito más Pero descansa Gracias, gracias Por poco y no la pinches Cuánto relampago así es He morido dos veces Pero travesuras del juego Ok, a ver Tal vez el patrón que está debajo de tus pies es una pista Tal vez el patrón que está debajo de tus pies es una pista ¿Son los botones? Sí ¿Un círculo? Tache cuadrado ¡Ay, puta madre! Pensé que ese estaba sólido Lo había hecho bien Ese estaba sin Cuadrado Triángulo Círculo Tacha cuadrado ¿Pero dónde está el cuadrado? Ahí ¿Triángulo? 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 A ver, podría llegar el de hasta allá No, me mamé A ver, a ver No jalo el dash Más bien Triángulo ¿Triángulo? ¿Esto es círculo? Chingado. No, era círculo. Puta madre. ¡Ah! Triángulo, círculo. Triángulo. ¡No mames! Puta madre. No me jodas. A ver. Cuadrado. Triángulo. Círculo. Tacha. Y cuadrado. Triángulo, círculo, tacha y cuadrado. Vayamos a la siguiente área. Por si quedaban dudas que era de PlayStation. Pues aquí le podemos dejar, chat. ¿Lo dejamos ahí o avanzo? Bueno, esto se ve interesante. Vamos a ver qué hay aquí. Detecto una celda de fusión en ese generador. Saquemos la de... Una celda de fusión. Así me pasa, Hewar. Muchas veces quedo con la boca abierta. ¿Lo normal? Reflexiono. ¿Qué traes, Hew? Reflexiono. ¿Qué traes, Hew? Perro. No puedo mover ¿Dónde está el núcleo que me dicen? Demuniciones Menos que sea por aquí ¡Ay, cabrón! ¡Ay, me dio un zapezongo! ¿Por qué Adam alumbra todo el tiempo a las nalgas? ¡Es lo que te digo! Gracias ¡Gracias! No, no, no Yo es bueno ¡Ay! ¡Nas mierditas! ¿Qué? Caminemos Adam es un lequillo Es un travieso La otra puerta está abierta Bueno Estaba Enfrente Excelente ¡Qué buen servicio! Y esta es la puerta, ¿verdad? Acá No hay nada El láser está encendido Ok Bajemos Bien Descansa Y es bueno Van a quitar el streamer Ah, no sabía yo Ese rámpago Facilito Salgamos Y andale como ¡Ay! Nadie pasa de aquí Aquí mandan las divinas ¡Ay, cabrón! Explotó de más Los explosivos Muchas gracias El Vasquez Por ese raidcito Bienvenidas a las personas Que han de parte De El Vasquez Welcome Estoy aquí jugando Una campaña De Playstation Que se llama El Vasquez Estelar Hola, Vasquez Hola, Vasquez Hola, Vasquez Hola, Vasquez Hola, Vasquez Déjeles Ahora sí Este Este No se puede mover A ver Al otro A la verga Tampoco se puede mover Ah, what? Ah, qué extraño Ok Vamos a conectar Vamos a conectar Gracias 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 Dale rinconcito Descansa Sí, sí, está bien Sí, está bien Sí, está bien Terminó Rápido Cómo sufre La pobre Hello Esperancito Are you winning Ahorita la pongo Así Y luego Ahí está A la verga Ahí está Ahí está Y casi nos chingamos Todos Nada más El juego se llama Stellar Blade Eh, acaba de salir Saluditos Que está igual Desde México ¿Quién sabe qué rollito? ¿Ahora? Aquí la puerta De seguro se usa la La fusión Primero Perfecto Pues Ya yo creo que la dejo En el próximo Campamento En el próximo Lugarcito Donde pueda Descansar Ahí me voy ¿Pero sí me gustó? ¿Crees que los humanos Usaron esta instalación Para estudiar Night Vivas? ¿Les gustaría verlo Otra vez a ustedes? Sí, es posible Que hayan hecho eso Y le sigamos Después de todo Conocer a tus enemigos Es el primer paso Para derrotarlos Ay, casi me tiró Ya me iba a morir Claro Ok, ok Sí, qué bueno Gracias, Diego Gracias, gracias Ok, vale No podemos estar jugando Yo creo que descanso ¿Y se guarda? Hola Guardado Sí, ahí dice abajo Ya regrese del infier Delta abajo Ja, 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 ja Al menos pude llegar a tiempo Para la despedida N.N Y por mi parte Me encantaría Poder seguir viendo El juego Que está guño N.N Una bachato Diwis Rentis Muchas gracias Mierda Descansa Igualmente para ti Para todos ustedes Gracias Qué bueno Que les gustó Ver esto conmigo ¡Suscríbete al canal!